Windows 10 no solo es una actualización de esas que llegan cada tantos años, y decir que es el Windows 8 que debía haber salido es simplificarlo demasiado. Es un cambio de rumbo, es un Windows más clásico de cara al usuario, pero bastante revolucionario en muchos otros sentidos. Cualquiera que haya usado Windows puede usar Windows 10 sin problema. Es una interfaz familiar, pensada para sacarle al máximo al teclado y al mouse, algo muy importante luego del enredo de Windows 8. Microsoft añadió toques de metro donde se requerían, y fue muy cuidadoso en no dañar la experiencia. Pero Windows 10 no deja todo intacto, algunas de las ideas de su antecesor están allí, como el anclaje de ventanas o el modo tableta. El nuevo menú inicio es quizá el cambio más icónico, y está muy bien, se puede usar como el de Windows 7, pero también se puede navegar con baldosas y una pantalla táctil. Microsoft cuidó mucho la fluidez de la experiencia, los cambios extraños cuando se abre una aplicación del modo tableta ya no ocurren, tampoco hay pantallas negras sorpresivas ni ventanas inoportunas. Hasta donde pudimos probar, Windows 10 está hecho para trabajar sin molestar. Algo que me gustó mucho es que se puede acceder a cualquier parte del sistema operativo sin bucear en el panel de control o en un menú de aplicaciones o algo así. La barra de búsqueda permite acceder a cualquier configuración, programa o archivo sin perder tiempo. Además, Windows 10 es bastante cuidadoso con las notificaciones que envía, si el usuario quiere, puede captar la barra de notificaciones, pero estas no estorban. Otro cambio tiene que ver con la entrada de los escritorios múltiples. En cada uno de ellos, el usuario puede tener las apps que quiera abiertas e incluso un fondo distinto. Si eres de los que disfruta de eso, allí está, aunque yo no le veo mucho sentido. De todos modos, Windows es muy ágil en la navegación y organización de las ventanas, y eso ayuda mucho a la experiencia. Más allá de la interfaz, el verdadero problema de Windows 8 es que su ecosistema no cuajaba. Había muchas tiendas y versiones diferentes de apps, y la confusión desalentaba a muchos usuarios a usarlas. Windows 10 intenta varias soluciones, desde facilitar la aportación de apps a otras plataformas, hasta poner un enlace directo a la tienda en el menú inicio. Pero el problema sigue estando allí, aunque un poco menos grave. Como esta versión es la misma para PC y tabletas, hay dos versiones de muchos programas en la tienda. Eso le complica la vida al usuario. Otra cosa que Windows debe lograr es que sea mejor bajar apps de la tienda que descargarlas desde la página del fabricante. Pero muchas de las más populares ni siquiera están en la tienda. Las que están allí no parecen convincentes, no todas al menos. Aquí hay mucho trabajo por hacer de parte de Microsoft. Dos de las novedades más taquilleras de Windows 10 son Cortana y Edge. La asistente es estupenda. Su interacción es fluida y se integra bien con el sistema operativo. Puede llegar a ser útil, pero en principio no hace nada muy distinto que Siri o Google Now. Se supone que aprende los hábitos del usuario y con el tiempo la experiencia se personaliza. Pero no podemos verlo en nuestra prueba. Otro problema es que está optimizada para ser usada en inglés y en Estados Unidos. Eso no solo le pone una barrera de idioma, sino que también le quita muchas funciones de localización geográfica. En nuestra región no podrás pedirle que te avise cuando debes salir a tu próxima reunión para llegar a tiempo. Microsoft dijo que este año llegaría al soporte de Cortana para México. Con eso, la asistente no solo aprendería español latino, sino que también les mostraría a los usuarios mexicanos todo su potencial. A Edge, por su parte, le falta un hervoro. Su motor muestra bien la mayoría de los sitios, pero no todos. Me tocó dejar de usarlo porque no se entendía bien con la plataforma que usamos para alimentar el sitio. Además, permite hacer anotaciones manuscritas en los sitios y compartirlas con otros usuarios. Hay quien encontrará allí una razón para cambiarse, pero todavía no podemos recomendarlo masivamente. Le falta solidez. Xbox también está integrado en Windows 10 con tres funciones. Una red social donde puedes ver los logros de tus amigos, una herramienta para crear y compartir videos de tus jugadas y lo más interesante. Una opción para jugar en el Xbox desde el PC por medio de streaming. Además, requiere que el jugador tenga un control de juegos conectado a su PC. Si solo se tiene uno, hay que desconectarlo del Xbox, lo que complica un poco las cosas. Esta función puede y debe mejorar. ¿Quedó Windows 10 bien hecho? La respuesta es que sí. Los usuarios casuales encontrarán que el sistema operativo es más ágil que nunca y les permitirá trabajar y ser muy productivos. El ecosistema mejoró un poco, pero aún tienen problemas. Cortana es formidable, pero está en inglés y, a hecho, aún le falta algo de terreno. La integración con Xbox es una buena promesa y cuando funcione bien será muy importante. Por eso le damos un 425. Es una gran alternativa para la mayoría de los usuarios. Con el tiempo solo va a mejorar. Muy probablemente, Microsoft acaba de crear el Windows más importante de su historia, el que finalmente le permitirá enterrar a Windows XP.